...consecuencia de un momento emotivo, pienso yo, del alcalde, Fosay, que no tengo ningún despropósito con ese señor, no lo conozco, no me conoce, no entiendo por qué ha hecho esas afirmaciones realmente. A ver, a ver, a ver, que con señor Elmo, vamos por partes, Luis Miguel, por favor. Esas supuestas amenazas son verdaderas, ¿no? Sí, Maritere... Luis Miguel, la primera afirmación que hizo el alcalde... ...una pequeña sordera, yo repetiría las preguntas. Ya, perfecto. La primera cosa que ha dicho el alcalde, George Forsay, no producto de la emotividad, producto de la indignación que tenemos todos de lo que se está viviendo en la victoria, es que él ha sido amenazado directamente. Lo ha dicho en el reportaje, él ha dicho, no me han amenazado por teléfono, me lo han dicho de frente. Señor Ramos, la pregunta va concreta. ¿Usted se ha encontrado cara a cara con el alcalde George Forsay? Señor Elmo Ramos, ¿usted se ha encontrado cara a cara con el señor George Forsay? Nunca, jamás. Ya, ¿usted ha mandado a alguien a que converse con él? Entrevistarme con él, a pesar que aquí con los dirigentes presentes hemos solicitado una entrevista con su persona mediante su talento... Luis Miguel, por favor, pásale el audífono. ¿Usted ha enviado a otras personas para hablar con el señor George Forsay? Luis Miguel, por favor, pásale el audífono para que nos escuche. No necesito pedirle a nadie, porque no somos dirigentes aquí con los señores que me acompañan, y en todo momento estamos gestionando ante la autoridad competente para buscar alternativas en proa de nuestro distrito. A ver, señor Elmo Ramos, ya usted está con el micro, me escucha perfectamente, yo tengo acá todo esto, todo esto que habla de usted, que habla de lo que usted, de las acusaciones e investigaciones que pesan sobre, que pesan en contra suya, ¿no es cierto? Perfecto, usted, además de haber sido ex-emerretista, 10 años preso, autoría mediata de los atentados, el greba considerado por las autoridades como un aparato de fachada, es decir, ¿me podría poner a leer todo lo que hay acá? Ya se cuenta con el retrato hablado del solitario sicario, que la mañana y el lunes disparó cinco veces contra el vehículo oficial, que viajaba ya, perfecto. La pregunta concreta, ¿usted se ha dedicado a la extorsión en los últimos años? Primeramente, si bien es cierto, mi persona tiene acusaciones, lógicamente sin sustento, porque aquí en el distrito... ¿Por qué lógicamente sin sustento? Tiene sentencia en algunos casos, no puede decirme que todas estas acusaciones, todas estas acusaciones son producto de que no tienen fundamento, o sea, hay investigaciones que están perfectamente sustentadas, señor Ramos. No son acusaciones, son sentencias, no son imaginaciones, no son producto, como quiere usted decir, del momento emotivo de alguien. ¿Por qué la policía quisiera acusarlo a usted? ¿Por qué todo este legajo, no es cierto, de investigaciones y acusaciones? ¿Quién estaría detrás de querer acusarlo a usted? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero poner en claro que aquí en el distrito de La Victoria ha habido autoridades como, por ejemplo, el gerente de Seguridad Ciudadana, Tomás Vallejo Pizarro, que usaba su investidura como gerente de Seguridad Ciudadana para dar falsos informes a la policía de inteligencia, para enlojar los nombres de dirigentes victorianos que luchaban contra la corrupción y santificar a sus lugares tenientes, santificar a aquellos que le hacían las negociaciones en Gamarra. Es por eso que, diversos dirigentes, tenemos una serie de acusaciones, pero siempre sin sustento. Señor Ramos, ¿usted me quiere decir acá que usted ha luchado contra la corrupción? ¿Contra qué corrupción ha luchado usted? ¿Qué es lo que usted ha hecho en el distrito de La Victoria en los últimos años? Mi persona, conjuntamente con otros dirigentes que en este momento aquí me acompañas, hemos sido promotores de la vacancia del anterior alcalde aquí en La Victoria. Ha sido una lucha dura, una lucha desigual, con la influencia y participación de también policías deshonestos que han estado vinculados a esta mafia, donde no solamente se desfalcaba los fiscos del distrito, sino también se perseguía, se asesinaba a dirigentes, se asesinaba a vecinos. ¿A qué se dedica usted, señor Ramos, actualmente? Actualmente, lo que sucede es que todavía existen enquistamientos en el espacio municipal. ¿A qué se dedica usted, señor Ramos? Los productos siguen ahí, hay tratativas, con ciertas agrupaciones políticas, con ciertos gerentes. ¿A qué se dedica actualmente usted? Yo me dedico, soy un guardián nocturno, trabajo por una empresa de servicios y también estoy emprendiendo en pequeñas empresas en el área de confecciones. ¿Usted trabaja y tiene su empresa en La Victoria? ¿Dónde está ubicada su empresa de textiles, señor Ramos? ¿Cuál es la dirección de su empresa? ¿Dónde está ubicada su empresa de textiles? ¿En qué parte de La Victoria? La dirección de su empresa. ¿Dónde trabaja usted? ¿Cuál es su trabajo? La calle Cajamarca 547, San Combo de La Victoria. Ya, ahí tiene usted, qué cosa, descríbame, qué es lo que tiene usted, una oficina, un taller de confecciones, con máquinas. ¿Qué es lo que tiene usted ahí en esa dirección, la calle Cajamarca? Está todo implementado, incluso lo he conformado a nivel de SUNAR, la documentación, para emprender una etapa como pequeño empresario. Ah, para emprender recién. La situación que en vez de recibir apoyo, lo que hacen es acusarme, atacarme, yo, discúlpeme usted, pero yo me veo obligado a pedir garantías para mi vida, garantías para mi familia. No voy a hacer que mañana me siembren armas, drogas, y diga que es un ajuste de cuenta, o sea, diga que este delincuente se lo encontró tal o cual cosa. Señor Ramos, señor Ramos. Yo creo que merezco consideración, porque he puesto a mi familia, he puesto mi vida dentro de la lucha contra la conducción. Vamos a ir cerrando, tengo que ir cerrando esta microondas. Yo quería saber a qué se dedica usted, por lo que me ha dicho, entiendo que está en un proceso de emprendimiento, porque muchos de los dirigentes, ¿no es cierto?, de estas mafias, realmente no hacen mucho o nada. Lo que están es dedicado, justamente, a armar este tipo de organizaciones criminales. Pero, finalmente, ¿qué le diría usted a George Forsyth? Le diría que le deseo todos los parabienes, le deseo toda la suerte, que como dirigentes y como organizaciones estamos dispuestos a respaldar una política que sea siempre en prueba del distrito, que se desprende de esos vínculos corruptivos, que no ponga por delante su personaje, sino ponga de buen incentivo la nobleza de su corazón por los ciudadanos vitorianos. Y, por otro lado, le pediría también al señor Forsyth y al ministro del Interior que piensen mis hijos, piensen mi familia, que las acusaciones al aire, que pueden menoscabar la integridad de mi persona. Muy bien, señor Ramos, usted ya ha tenido la opción de responder, lo habíamos visto, capturado ayer, lo vemos libre el día de hoy. Y, en todo caso, también nuestras líneas están abiertas por si el alcalde George Forsyth quiere, de alguna manera, reforzar lo que dijo y lo que denunció acerca de estas amenazas. El programa va hasta las 11 de la mañana, o sea que tenemos las líneas abiertas. Muchas gracias, Luis Miguel.